Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy día vamos a realizar nuestro respectivo haul o unboxing de la campaña 15 de Belcorp. Essica, Saison y Lebel. Así que rápidamente, vámonos con los pedidos. Me van a disculpar chicos por alguna bulla, por tal cosa de mi casa. Están construyendo, están remodelando, entonces si por ahí escuchan alguna bullecita incómoda, me van a disculpar. Estoy también en una vineja principal y bueno, como me urgía, entregar rápidamente los pedidos, tuve que hacer el video ya mismo. Nuestro primer pedido chicos, para comenzar, me llegó este mini chic, que es un desenredante de una pequeñita que me lo pidió. Este me salió en 17 soles. Yo supongo que esta línea sí es muy conocida de mini chic, incluso yo cuando era una niña, utilizaba mucho esta línea, tanto los colonitas y también esos desenredantes que son muy bonitos y que las niñitas lo prefieren bastante. A 17 soles en esta campaña chicos. El siguiente pedido fue una colonia de uva, también para una de mis clientas. Está bien selladito, hay con su plástico encima, como verán. Uva Kiss. En el mismo catálogo venía el probador para levantar y oler. Así que estaba muy rico, realmente a la chica le encantó y bueno, ya revisé el pedido. Este también me salió chicos en 17 soles. El siguiente pedido chicos y chicas, fue este perfume Vanilla, que también me lo piden mucho por aquí. Vanilla o Vanilla, como lo quieran decir. Es un perfume masculino, que tiene un contenido amarillito, no sé si por ahí lo conocen. Este me salió en el catálogo como precio regular de 43 soles. Así que rápidamente vamos a ir entregando los pedidos, ni bien terminamos este video. Discúlpenme nuevamente por la bollita que escuchen por allí. Vámonos al siguiente pedido, que fue un perfume Alma, para una de mis amigas por aquí del barrio. Un perfume también sumamente bonito, bien selladito. Los pedidos que les entrego a mis clientes, me van a disculpar que no los voy a poder abrir, como desde el primer video dijimos. Siempre es bueno que al final, el cliente final pueda realizar eso, ¿verdad? Yo sí quiero ver que los pedidos lleguen aquí tal cual. Y quiero también mostrárselos a ustedes, para que puedan saber qué pedidos me están llegando, y también cuáles son los más demandados. Este perfume Alma me salió en 70 soles, como precio regular también. Este es el siguiente pedido y producto que saqué de esta campaña, que es la Loción Corporal Expression. También es perfumada. Aquí sí se le puede abrir, pero en la parte interna sí viene con su sellito y aluminio de seguridad. Desde aquí ya se percibe el olor, es muy rico. Sí, yo he probado anteriormente este perfume Expression. Y me encanta que ahora también en esas campañas están saliendo las lociones perfumadas, ¿no? También hay talcos perfumados. Entonces, como les contaba en anteriores videos, es bueno que toda la línea también para el cuidado personal tengan también el olor al mismo perfume, ¿no? Porque creo que eso genera más demanda. Este me salió en 19 soles. También, ya después del video, voy a ir a entregar a mi clientita. Nuestro siguiente pedido, chicos y chicas, fue este perfume masculino Calostec, que es uno de los perfumes más demandados en cuanto se refiere al catálogo S&K. En realidad, en anteriores campañas, desde que yo me incorporé, también a hacer consultas de belleza en Belcorp, me lo han pedido bastantes, pero como yo todavía no realizaba mis videos, entonces es la primera vez que estamos viendo un unboxing mío. Pero yo estoy muy segura de que más adelante también lo vamos a volver a ver. Este me salió con el precio regular del catálogo, que siempre viene, que es de 100 soles. Este Calostec. Bueno, chicos, como verán, hemos tenido que cambiar de lugar, de locación, porque en el primero había mucha bulla. Así que igual nosotros seguimos con los pedidos. Nuestro siguiente pedido ha sido una linda mochila. Esta mochila lena, que ya les voy a mostrar en la fotito. Quiero que se mantenga sellada hasta que mi clienta lo pueda abrir. Les voy a igual mostrar la fotito por este lado. Esa estuvo como precio regular en el catálogo a 77 soles. 77 soles, y bueno, la hermana de mi clienta también se animó y quiso pedir la otra mochilita que da, digamos, su conjunto. Esto mochila llena, que es en un color verde militar. También les va a aparecer la foto por aquí. Quiero mantenerla sellada hasta su cliente final. Y bueno, ambos estuvieron igual. Esa también estuvo a 77 soles como precio regular. Y chicos, chicas, nuestro último pedido del catálogo fue este set de 12 pares de aretes de Saison. Que en realidad yo lo solicité para mi stock, como siempre les suelo decir. Estaba buscando en otras revisas de consultoras, pero no se me hacían muy bonitos los pares. Yo sé la demanda que también hay aquí de aretes, que están larguitos o de qué colores quieren mis clientas. Por eso decidí sacarlo del mismo catálogo. Su precio regular era de 46 soles, así que ahí están los aretes. Están bien bonitos, ya lo voy a poner en mi stock de frente para que las chicas puedan solicitarlo también. Bueno, y eso es todo con respecto a los pedidos, como ya les comenté. También estuve viendo la revista Gana Más. También para verme qué productos quería sacarme, podría yo solicitar. Y no dudé en sacarme estos tres dancing, que son ahorita el wow, wow del momento. Estamos siempre, les digo, a la vanguardia. Este es el dancing clásico. Ya les comenté también, creo, en el anterior video, que en esa revista de Saison habían cambiado de presentación. Pero el contenido, la calidad es la misma. El dancing night, también con otra presentación. Y es el tercer, que es el dancing sunset, que estamos en lanzamiento ahora con este. Entonces los tres me venían en la revista de consultoras por 60 soles. Los tres por 60 soles, así que de todas maneras voy a tenerlos para mi stock. O por ahí puede ser uno para mí. Por lo menos ese sí quiero probarlo. Así que vamos a ver qué tal nos va. Los tres por 60, chicos. Los dancing, los fabulosos y lindos perfumes de Saison. Los más conocidos. Chicos, también solicité este tripac de jabones de Lebel. Son jaboncitos de miel. Me pareció muy interesante. Así que esto lo saqué así para mi uso. Lo encontré en las ofertas web de nuestra aplicación Éxica conmigo. La aplicación de consultores y consultoras. Y me salió a 13 soles. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a probarlos. Y también les voy a comentar en videos posteriores. Si es que me ha gustado, si es que lo recomiendo o no. Y en estas ofertas web también adquirí este kit de tres productos que fue el You Travel. Esta colonia tan conocida también Prince. Y también esta colonita de niñas que viene con grillito. De la linda mini chic. Yo sé que muchas de ustedes, por lo menos las que tienen mi edad, les va a dar mucha nostalgia al ver este mini chic. Por lo menos a mí sí me dio mucha nostalgia porque yo de niñita utilizaba. Estamos hablando de hace unos de más de 10 años. Entonces me encanta que hasta ahora siga también muy reconocida esta marca y esta linda mini chic. En desenredante, shampoo y también en colonia como ven. Y que las niñas de ahora también lo sigan prefiriendo. Esos tres productos me salieron a 70 soles en las ofertas web de la aplicación también para consultores. Este fue un pedido. Entonces yo también aproveché a sacarme estos dos productos también. Y todo me salía un poquito más cómodo a 70 soles. Y también quería contarles chicos y chicas sobre estos premios. Pasa que yo hace dos campañas incorporé a una señorita. A que venda también Belcorp. Entonces mi regalo recién me ha llegado dos campañas después. Es esta loción corporal Vela. Valorizada en más o menos 45 soles. Este perfeccionador de ojos y cejas de Lebel. Y también de la marca Lebel. Este perfume mítica. Un perfume muy rico. Así que de todas maneras quiero probarlo. Acá está. La portada de Mítica Elixir. Valorizada en 115 soles en el catálogo. Esos tres premios también chicos. Por incorporar a más personas a que puedan ver Belcorp. Así que muy feliz por esos premios. Y ya para ir finalizando con el video chicos. También me llegaron estos probadores. De los nuevos lanzamientos en perfumería de S&K. De la línea Emotions. Emotions. Este primero es Calm. Este segundo el Happy. Y este tercero el Energy. Ahí están bonitos. Vienen así de esta manera. Y también bueno como regalito para los clientes. Que me soliciten más productos. También me han venido estas revistas de la campaña 17. Sí. En este caso de Essica. Con esta linda portada. De Saison. Que nos dice. Esta Navidad ríe. Abraza. Regala. Eres luz. Saison. Y esta de Lebel. Una Navidad inigualable. En la revista de la campaña 17. De los tres catálogos de Belcorp. Ahí está chicos. Muy bonito realmente. Y bueno mi boletín. En esta oportunidad no me llegó el premio. Que es de la próxima campaña. Porque en realidad en la anterior ya me vino. Sino porque tengo que acumular puntos tanto en la campaña 16 como en la 17. Si es que no saben los premios en mi video anterior de Belcorp. Pueden ir a ver qué es lo que me voy a ganar. De acuerdo a los puntajes. Y solamente aquí en el boletín me ha llegado alguna información. De lo que podemos ganar. Si referimos a una, dos, tres, cuatro o más personas para ganar. En este caso como ven. Perfumería. Y también una parrilla más un microondas. De acuerdo a la cantidad de personas que incorporamos. Y miren chicos. También aquí está mi. Premio. Que me gané por acumular el cierto puntaje que me pedían. De la campaña 14. Entonces estoy sumamente contenta. Quiero mostrarles. Viene una vajilla de 14 piezas. Entre vasos, copas, pírex y también platitos. Voy a enseñarles uno de cada uno. Para que vean lo bonitos que son. Miren ahí están los platitos. Es en el caso de los platos que me han venido. Cuatro de estos. También me han llegado. Ay, acá hay mucho cartoncito. También estos pírex. Solamente dos de estos. Qué lindo. Como para que tú comas sus granos en conserva. O tus heladitos. O tu yogur con cereal. Bien bonitos. También me han llegado, chicos, estas copitas. Que están bien bonitas. Como para un brindis. Ahora que se acerca la Navidad también. Muy bonitas estas copitas. Y vasitos clásicos. Como para tomarnos un agasucito. Un refresquito. Han venido cuatro de estos vasitos. Cuatro de estas copas. Cuatro de estos platitos. Y este pírex más otro. Solamente dos. Por 14 piezas. Esta vajilla muy bonita. Por el puntaje acumulado en la anterior campaña. Así que les animo a que sigan vendiendo. Los premios son súper impresionantes. Y ya tengo también acumulados muchos también de estos. Así que estoy muy agradecida por este premio de ahora. Bien, chicos. Entonces con esa linda imagen ya nos despedimos del video. Ya saben que pueden darle like si les ha gustado. Suscríbanse, comenten y compartanlo también con todos sus amigos. Espero que Dios les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad con más videos y más unboxings. Chao.